Oh my God Oh my God Música de tierra adentro Oh my God Suena la guitarra mía Oh my God Nos fuimos Oh my God No sé cómo fue, pero sucedió Oh my God Yo tampoco sé qué fue lo que él me vio Oh my God Solo sé que me ama y que le amo Que en mi pecho hay una llama Y que a su nombre proclamos Oh my God Oh my God Oh mi Dios Sé que no hay nada Nadie como vos Ya te lo di En acá entre nos Tú eres el boss Yo tu portavoz Llegó Jesús y me alumbró Yo sentí su mano en mi hombro De mi pasado no queda un escombro Ni la sombra, ¿entiendes mi asombro? Bro, si yo te contara quién era yo Cambiarías la cara No fue que me metí una cosa rara Es que Dios nunca fue allá Dile más de el oro La diferencia entre tú y yo Es que yo ya viví lo que tú estás viviendo Y tú no has vivido lo que vivo hoy No sabes la vida que te estás perdiendo No hay cosas semejantes A convertirse en un milagro andante La gracia de Cristo es impresionante Chequear mi semblante Oh my God No sé cómo fue, pero sucedió Oh my God Yo tampoco sé qué fue lo que él me vio Oh my God Solo sé que me ama y que le amo Que en mi pecho hay una llama Y que a su nombre proclamo Grande Es que mi Dios es grande Soporte mi locura Él se llevó mi amargura Mi Dios es grande Demasiado grande Soporte mi locura Él se llevó mi amargura Mi Dios es grande 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 Como rapero ¿Qué quiere que te diga? Su gravy me tiene fuera de liga En esta selva no soy elefante Solamente soy hormiga Investígame Tú créame Escúchame y pon atención Llegale al flow o al delivery negro Quizá la hormiguita se vuelve un neón Si te causo buena impresión Llámalo gracias, llámalo unción Jesús está llamando tu atención Yo solo soy un canal de bendición Oh my God No sé cómo fue, pero sucedió Oh my God Yo tampoco se que fue lo que él me dió Oh my God Solo se que me ama y que le amo Que en mi pecho hay una llama Y que a su nombre lo clamo Oh my god No sé cómo fue, pero sucedió Oh my God Yo tampoco se que fue lo que él me dió Oh my God Solo se que me ama y que le amo Que en mi pecho hay una llama Y que a su nombre lo clamo Oh my God Redimi dos men Dímelo G-Rock Música directa del patio Es grande Es que mi Dios es grande Soporta mi locura Y se llevó mi amargura Mi Dios es grande